y bueno y uno también va tomando la decisión viste y la vida va pasando entonces uno tiene que tomar ciertos riesgos ciertas decisiones de cambiar las cosas porque si no lo mas duro es cuando el tiempo pasa y no pasa nada se asoma el sol el celular sin conexión lo sabe sobre cables de alta tensión ven mi reflejo esta en colores mate ocúpate del rescate o te hace empate el suelo late y no es la bombonera este chocolate no vino en la bombonera el mas fino caramelo para el paladar exigente de mi gente rapera supremo corte espera en mi fallo por una huella le vi un talas del bagallo no me rayo con su cefuela de gallo ni con la escuela de la escuela del rap uruguayo volque detras cruce una roja pateando baldosas flojas detras tengo una troja pensando mas en billetes que en mis hojas escribo con sangre mamá no es tinta roja pensar en la historia viceversa los fracasados, no entienden nada de lo que ha pasado, es que quieren fama y gloria de prestado, sin trayectoria como un proyectil encaquillado, esperabas un profesional certificado, un tipo condecorado, un empresario con contadores y abogados, y te salió el rapero más fino del rap hispano, mamá. Pensaba en vos, pensaba en mi menor, éramos dos en ese loop, en un círculo, pensaba en vos y en el sol mayor, éramos dos bajo la cruz como en un vínculo, pensaba en vos, pensaba en mi menor, éramos dos en ese loop, en un círculo, pensaba en vos y en el sol mayor, éramos dos bajo la cruz como en un vínculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!